Reinaldo ha dirigido por varios años el programa de sangre en Bayamo. Entre sus méritos laborales cuentan sus misiones internacionalistas, extendiendo al mundo el proyecto de salud que Cuba defiende como una de sus conquistas sociales. Recientemente llegó de la República Bolivariana de Venezuela, acumulando en el CDI 12 de octubre del estado de Aragua, miles de experiencias que hablan de la misión cubana en la hermana nación. Hay áreas, lugares allí en el territorio que se han quedado sin corriente totalmente y nosotros con vela, con fuerte alternativa, como te decía, se mantuvo todo el tiempo la asistencia. Como todas las provincias cubanas, Granma hace grandes aportes a la prestación de servicios médicos en otras latitudes. Hoy la provincia tiene 3.900 colaboradores en 57 países y de ellos 2.794 están en tierra venezolana. Muy orgullosa y feliz por poder ver ayudado a todas esas personas que hoy día me lo agradece con saludos, cariños y ya estando aquí en Cuba todavía me comunico con ellos y me dicen que falta nos hacen, ojalá nunca se caiga esto. En la nación sudamericana nuestros trabajadores de la salud realizan millones de consultas en centros de diagnóstico integral, efectúan dispensarización y prevención de salud en las comunas, apoyan a sectores vulnerables y dignifican servicios secundarios, destacando por ejemplo el programa de oftalmología a través del cual miles han recuperado la vista. Nosotros llegamos a los lugares indígenas, a los repartos más intrincados donde ellos no pueden acceder a los CDI y se les ha llevado la optometría, se les ha llevado lentes y se han hecho también operaciones milagros allí también con ellos. Ha sido una labor loable en función de la calidad de vida del ser humano, praxis de una Cuba que anda de amiga por el mundo. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.